Música Le pusimos las puertas que ya estaban muy oxidadas Le pusimos el asiento a todos Para que ya quedaran cómodos Le pusimos para que ya no haya filtración Cumpliendo con su palabra y su compromiso con su gente El diputado local del Partido de la Revolución Democrática Por el municipio de Jalpa de Méndez Marco Rosendo Medina Filigrana Visitó dos escuelas primarias para supervisar los trabajos Que se llevaron a cabo Muy bien Es que ya estaban rotas de acá Todas de abajo También se pusieron luz Muy bien Se compusieron aquí lo que usted quería de la llave Pues lo checaron Está trabajando bien Está bueno Pues aquí como ven Pues fue una rehabilitación Hacia los baños Pues las puertas de los baños estaban muy deterioradas Él se comprometió desde un principio que nos iba a apoyar Y no nada más se quedó en palabras sino en hechos Algo que pues es de responsabilidad de él Que no nada más viene a cumplir como campaña Sino viene a hacerse de hechos Y pues la comunidad aquí en la escuela está muy agradecida por lo que acaba de hacer Primero estuvo en la escuela primaria Fidel Rosado Hernández Que está ubicada en la ranchería Tierra Adentro, segunda sección En este plantel se acondicionaron totalmente los sanitarios de los niños Además que se restauró la energía eléctrica en una parte de la escuela Era algo necesario Y pues estar en una escuela rural Pues muy difícil es que lleguen estos tipos de recursos Pues que se personalicen en hacer esto De verdad que estamos muy agradecidos Yo estaba preocupado porque vine Viene ese presidente Vine aquí el lunes fue que vine Y todavía teníamos las puertas que las teníamos pendientes Pero trabajaron los muchachos rápido Y lograron componerlas Y ahí estamos a sus órdenes Yo tengo pendiente ahí Nada más les digo al presidente que me aguante Voy a dar mi cooperación para los transformadores Aguánteme tantito Con esto de los baños Hay que estarle jalando de todas partes Pero con mucho gusto voy a sumarme ahí Posteriormente el legislador Marco Rosendo Medina Filigrana Acudió a la escuela Salomé Taracena De la ranchería Los Cedros en Cunduacán En donde también supervisó los sanitarios Que se restauraron por completo En beneficio de los alumnos de esta escuela Y además se comprometió a dar mantenimiento Al comedor del plantel ¿Estos recursos son propios? Son propios Es lo que yo percibo como diputado Allá hacemos un apartadito Y estamos rehabilitando un promedio De dos, tres escuelas por mes Le pregunto esto porque ya ve que mucha gente Piensa que los diputados Una vez que llegan a la curul Se olvidan de su gente Se olvidan de caminar Se olvidan de visitarlos De las necesidades que tienen como ciudadanos Mira, yo cuando tuve la oportunidad De ser diputado federal Regresé a mi distrito Y ahora que tengo la oportunidad De ser diputado local Estoy haciendo lo mismo O sea, regresando para poder cumplir la ley ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!